Muchas gracias por continuar con nosotros, muy amables, avanzamos y ¿a quién no le apasiona la astronomía? ¿a quién no le gusta mirar lo que está ocurriendo, sobre todo cuando de repente tenemos la oportunidad de algún fenómeno extraordinario? Pues bien, si a usted le gusta este tema, seguramente está enterado que Mercurio será inclusive visible desde Guadalajara. Agradecemos el que nos acompaña, el ingeniero Rubén Bautista, investigador asociado de la Universidad de Guadalajara, bienvenido. Gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Igualmente, ¿vamos a poderlo ver? Sí, vamos a poderlo apreciar, incluso al momento de emerger el sol al horizonte, vamos a encontrar ya con que Mercurio, esa manchita que va a circular, en el sol, que por cierto, en estos días ha estado sin manchas solares, va a ser el único objeto oscuro que va a estar cruzando el disco solar y por eso se le llama tránsito. Tránsito de Mercurio, justamente lo vamos a ver alrededor del sol. Es una figurita que aquí mostraría la imagen, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de ver la imagen número 6, vamos a poder apreciar cuáles son los horarios y en la imagen 5 vamos a poder apreciar cuál es la trayectoria que sigue la sombra de Mercurio sobre el disco solar. Sobre el disco solar. Esto indica entonces, y seguro ya nos lo va a comentar usted con detalle en unos momentos, pues vamos a tener que hacerlo con cuidado. Ese es el del 2019. Ahí lo tenemos. Este fue 2019. La anterior era del 2016. En ese 2019, esa es la trayectoria que va a seguir el sol. En esta imagen se puede apreciar de que la República Mexicana, el gran volumen de la República Mexicana está en la zona gris, no en la zona oscura, sino en la zona gris. Y es que como empieza esto a las 6.35 de la mañana, entonces nosotros desde el punto de vista de Guadalajara tenemos que esperar a que emerja el sol en el horizonte, que lo hará a las 7 de la mañana con un minuto este próximo día lunes, en el que por cierto las condiciones meteorológicas también son bastante favorables para que las imágenes que va a tomar la televisión universitaria, pues desde el lunario, desde el planetario. Es desde el planetario porque ahí tenemos la oportunidad de estar arriba de Alcalde Barranquitas. Entonces ahí vamos a poder apreciar la salida del sol bastante bien. El Instituto de Astronomía y Meteorología también lo va a llevar, la atención al público va a ser en el Instituto de Astronomía y Meteorología en la avenida Vallarta, donde entre otras características va a tener transmisión a otros países en la observación de este evento, que de alguna manera para nosotros a nuestra edad es ya el último que podemos apreciar desde el punto de vista Mercurio. Ese planeta difícilmente, porque el próximo es el año 2032. Dios nos los concedió de vida, ¿verdad? Yo no lo concedió de vida, sí. 2032. Así es, sí, así es. Entonces por eso es que es una oportunidad de poder analizar cuáles son las velocidades que tienen los cuerpos estelares. Ya que entre otras características, si pasáramos a la filmina de números, que es la filmina número 8, la número 9, que corresponde a los números. Es que vamos a estar observando nosotros desde el planeta Tierra. El planeta Tierra continúa en su proceso de traslación y al mismo tiempo de rotación. Entonces realmente vamos a ser unos observadores que estamos en movimiento, observando un objeto que también está en movimiento, como lo es Mercurio. Por cierto, Mercurio, por estar más cerca del Sol viaja a mayor velocidad en su traslación que el planeta Tierra. Pero recordemos que también el Sol está en rotación y está en traslación dentro de la galaxia vía láctea. Entonces son tres cuerpos estelares en movimiento. En distintos movimientos. En distintos movimientos. Y esto es interesante porque con las nuevas herramientas vamos a tener la oportunidad de verificar que efectivamente nuestra metodología, nuestras herramientas actuales son lo suficientemente precisas para poder captar estos tres movimientos. Y esto dentro de la investigación espacial es notablemente importante porque la nave que va a venir, pues va a tener que encontrar una plataforma de movimiento llamada rotación y traslación del planeta Tierra. Entonces es para verificar todos estos con la nueva tecnología. En el año 2032 será otra tecnología más avanzada. Seguramente, por supuesto. Platícanos de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. ¿Con qué características? Entre otras características es bastante más pequeño incluso que la propia Luna, que es nuestra Luna, el satélite natural del planeta Tierra. Viaja, entre otras particularidades, a 400, pues aquí déjenme verlo, a 47.8 kilómetros por segundo. Es decir, viaja a una velocidad bastante interesante. La Tierra tiene otras características, pero Mercurio en especial, dura más su día que su año. Es decir, darle una vuelta al Sol, que es el año, tiene una duración del orden, todo se hace en los números, de la órbita de 87 días. La órbita. Sí. Y en cambio, si yo estoy observando un objeto fuera del planeta, dar 213 días en volver a poder observar ese mismo objeto, es decir, su año tarda más que su día. Y eso tiene consecuencias térmicas, ya que su atmósfera siendo tan tenue, porque tiene una atmósfera que equivale a menos del 1% de la atmósfera terrestre, es notablemente cálida en la parte expuesta al Sol y notablemente fría en la parte sombreada del Sol. Más inclusive que la Tierra. Sí, más que la Tierra. Estamos hablando de más cientos y tantos grados y de menos, de 467 grados centígrados. En la parte sombrada. Con lo cual, su riqueza minera nos atrae para poderlo visitar y poder explotar, porque tiene materiales diferentes a los del planeta Tierra. Entonces, por lo tanto, la exploración espacial, que realmente ese es su objetivo, que sobreviva la raza humana, la especie humana, Mercurio es un buen sitio minero. Que sin embargo, difícil que se le pueda visitar por parte de los humanos, ¿o sí? No, de hecho, ya hemos posado algunas sondas, con lo cual se tienen ya las características como para poder visitar los seres humanos y hacer la explotación correspondiente. Es interesante. Por eso es interesante estudiar Mercurio. Exacto. Ingeniero, ¿y qué vamos a hacer este lunes? Es decir, si desde nuestra casa queremos apreciarlo. Podemos apreciarlo a través de Canal 44, por ejemplo, a través de esta televisora. ¿Qué es lo mejor? También se va a tener la oportunidad de que los diferentes, por ejemplo, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, va a estar proyectando en pantalla digital la información, pero también transmitiendo esta información a otros sitios, y esto aprovechando nuestra posición, que es bastante favorable para observar este evento. Pero si yo digo, yo no lo quiero ver ni en la televisión, ni a través de internet, lo quiero hacer directamente, ¿es recomendable? Es recomendable, nada más si se requiere tener filtros para los ojos. Por ejemplo, los filtros que se utilizan para observar un eclipse solar, esos son los mismos filtros los que vale la pena. Y si quieren tomar la información, pues entonces en la página número 8, página 7, perdón, tenemos algunos de los elementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, uno de ellos es utilizar el lente acodado de un telescopio para proyectar la imagen que está capturando el telescopio en forma lateral. Si es de más de 50 aumentos, es mejor. Con 50 aumentos ya se logra apreciar bastante bien el puntito que está tratándose en el disco solar, pero que se está midiendo con la nueva telemetría, con las nuevas herramientas, para confirmar que efectivamente los datos que tenemos ahorita en el alejamiento de Mercurio, en el alejamiento de la Tierra respecto al Sol, en las variaciones de velocidad que tenemos, en la medición de tiempo que tenemos, efectivamente las nuevas herramientas están operando y por lo tanto pueden ser calibradas de conformidad con eso. Por eso es interesante la astronomía. Insistir, lo que queremos decir efectivamente es un puntito, pero este puntito conlleva mucho de lo cual debemos aprender. Sí, la enseñanza. México tiene la particularidad dentro de la historia de la astronomía mundial de que un tránsito de Venus que se realizó en Japón lo hizo tan eficientemente la astronomía mexicana que fue la que le asignaron que hiciera el levantamiento de sus datos, lo hizo tan eficientemente que actualmente los formatos para ser llenados fueron desarrollados en aquella época por mexicanos, la astronomía mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué les tocó en esa ocasión? ¿De qué manera se hizo la selección? La selección es cambiando diferentes países para que sean responsables de la observación correspondiente y entonces en aquella ocasión nosotros estábamos mejor preparados que el propio Japón para hacer las observaciones astronómicas del tránsito de Venus. Entonces, por lo tanto, los formatos desarrollados fueron, todavía se utilizan como patrones para poder llevar a cabo las observaciones astronómicas. ¿Y en esta ocasión? En esta ocasión no nos corresponde a nosotros. En las imágenes podemos apreciar que nosotros vamos a empezar el evento con el sol oculto, 6.35 de la mañana, sale hasta las 7 de la mañana, entonces tenemos un periodo de no primer contacto, que ese primer contacto es notablemente importante, por eso es que se hace notar dentro de los números de medición y su entrada completa son unos cuantos segundos, pero esos segundos son importantes porque nos determinan cuál es el diámetro actual, real del propio planeta Mercurio. De ahí llega al centro, ese es el máximo, y eso ocurre a las 9.18 de la mañana, visto desde Guadalajara. Y también esa misma medición que se realizó al ingreso, tiene que ser realizada también al final del evento para efectuar la confirmación de lecturas. Tenemos esa oportunidad, tiene que ser aprovechada. Pues hay que seguir entonces toda la transmisión desde la señal de Canal 44 y también a través de las redes del Instituto de Astronomía. Tomados desde el Instituto de Astronomía y Meteorología. Canal 44 se va a plantear en el planetario, en un área, aprovechando el desnivel del alcalde Barranquitas. Desde el Instituto los edificios se estorban y entonces tendríamos que esperar a que emergieran de los edificios para apreciarlo, pero aún así la transmisión desde allá va a ser abierta al público, con entrada libre, para que puedan acudir al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y recibir la información de los expertos. General Rubén Bautista, muchísimas gracias. Al contrario, ojalá hayamos transmitido algo de información. Seguramente, y bastante. Y más, lo que conocemos seguramente también el lunes, así que ya lo sabe, este lunes siga la transmisión especial desde las... Desde las... Desde aquí, desde el canal 44, desde las 7 y cuarto de la mañana. Desde las 7, 15 de la mañana, entonces. Y al Instituto de Astronomía podemos acudir. Sí, así es, con entrada libre. Durán, el acabo termina hasta las 12 del día. Entonces podemos ir desde las 7 también. También desde las 7 de la mañana, sí. Muy bien. Ingeniero, gracias. Gracias.